Música Música Camino que me he visto a ti La razón para existir Y la roca y espuma blanca No son motivos para vivir Y saltea Paraíso en la tierra No son motivos para vivir Llegaron antes de grabar hacia partes La cruz asesina, la excusa y la fe No son motivos para vivir No son motivos para vivir Y saltea Paraíso en la tierra No son motivos para vivir No son motivos para vivir ¡Vamos! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya no se acordarán de mí Y ya banderas al dulce Ya le puse el bonito Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!